Vamos a hacer otro ejercicio que es solamente marcando los pulsos, ¿sí? Ya sean los pulsos ternarios, los dos pulsos ternarios o los tres pulsos binarios, ¿sí? Siempre con lapicera y palma. Bien, para poder hacerlo en esta instancia de aprendizaje, voy a hacer uno o dos compases antes de tres cuartos en la mano que le corresponda. Lo voy a hacer de este modo porque a veces es difícil superponer el seis octavos al tres cuartos, ¿sí? O sea, los dos pulsos ternarios a los tres pulsos binarios. Y como nosotros sabemos el ritmo que es pa, 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 de este modo vamos a poder realizarlo, ¿sí? Desde una memoria auditiva. Comienzo. Un, dos, tres, un, dos, tres. Muy bien. Ahora voy a hacerlo al revés. Di vuelta los elementos, ¿sí? Porque me interesa tener el agudo en el segundo pulso ternario. Voy. Un, dos, tres. Éxitos. Un, dos, tres.